6. Mochila de camuflaje rosa, capacidad 20 litros, longitud 31 cm, anchura 13 y altura 40, también disponible en azul. Tejido de poliéster de alta densidad. Cierre de cremallera bidireccional. Bolsillo con cierre de cremaler. Suaves correas acolchadas para los hombros, ajustables con hebillas de plástico. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 5. Mochila multicolor, totalmente impresa, cierre de cremallera bidireccional, tirantes ajustables y acolchados, capacidad 21 litros. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Mochila clásica Napapihri Voyage, 40 cm de alto, 20 litros de capacidad, azul marino, disponible en otros hermosos colores, correas acolchadas para el hombro para el máximo confort, ideal para la escuela o pequeños viajes. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 3. Maravillosa mochila para niñas, Napapihri Voyage, en camuflaje rosa, de moda y siempre a la moda, correas acolchadas para el máximo confort, bolsillo frontal con cremallera, gran abertura central, mochila ideal para la escuela o para salir. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Hermosa mochila Napapihri Voyage Printed, 40 cm de alto y cerca de 21 cm de capacidad, ideal para la escuela o pequeños viajes, también disponible en azul y marrón. Estampado en toda su longitud, cremallera de doble sentido, bolsillo con cremallera, cómodas correas para los hombros. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. Napapihri Happy Day, mochila casual, capacidad de 20 litros, color azul marino, disponible en otros hermosos colores. Cierre de cremallera de dos vías, bolsillo y compartimento interno con cremallera, tirantes acolchados y ajustables. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción.